Bien, andamos en la Escuela Primaria Federal Bilingüe Leona Vicario del municipio de Soquiapan, estamos en la comunidad del Guayabal, aquí les promueven lo que es el náhuac, y nos llamó mucho la atención el tema de cómo están lo que es la denominación, los letreros de los baños de las diferentes áreas, dice Tacuicaloyan, baños Pipil con M, que nos decían que son los niños pequeñitos, porque aquí también está el preescolar, entonces este baño es para los niños chiquitos, Suapipil que es para niñas, y Okishpil que es para niños, así está señalizado, de este lado dice Tacuicaloyan, que quiere decir, nos explicó la maestra que hay peligro, eso quiere decir peligro, entonces para que los niños también conozcan las palabras en el náhuatl, puedan pues conocer, sobre todo y leerlas y pronunciarlas, ¿no? Aquí dice Amo Nitziquini, dice No Corro, que es lo que nos dijo la maestra, Tacuicaloyan, que quiere decir comedor, comedor, de este lado dice Amo Nitatopegua, que quiere decir no empujo, Amo Nitatopegua, que es no empujo, pues son los clásicos, no corro, no grito, no empujo, pero aquí está en náhuatl, y dice Amo Nitzaxi, es lo que nos explicó la maestra, más o menos la pronunciación, a ver si estamos correctos, lógicamente que, pues, no somos hablantes del náhuatl, aquí también dice zona de riesgo, Tacuicaloyan, quiere decir peligro, pues así es, como está esta escuela primaria, ahorita está realizando lo que es la entrega de juguetes, la rosca de reyes, aquí en el municipio de Soquiapa, me acompañamos a la presidenta Ana Tere Hernández González, quien nos hizo la invitación, y aprovechando, pues grabamos este pequeño video, para mostrarles esto que nos llamó la atención, y pues que conozcamos algunas palabras, Tacuicaloyan, comedor, es lo que quiere decir el náhuatl, Amo es no, no sé si ya no la sabíamos, pero bueno, pues ahorita ya nos aprendimos otras más, así nos despedimos de ustedes, deseándoles una excelente tarde, desde la comunidad del Guayabal, en el municipio de Soquiapan, Puebla, hasta la próxima.